Hola, ¿quién está por aquí en internet? El día de hoy es viernes, viernecito rico, pero los voy a invitar al teatro, los voy a invitar al teatro jueves a las 8 de la noche en un lugar padrísimo que es el Hormiguero y les voy a decir la dirección, que está en Gabriel Mancera, 1553, la colonia del Valle, delegación Benito Juárez. Una obra que, bueno, muero de ganas por verla, por saber lo que dicen, lo que opinan acerca de las parejas, de las parejas que decimos que, bueno, ya están estables, ya llevan mucho tiempo y cómo hacer para revivir esa llama y todos los mitos de las relaciones y qué mejor que esa comedia, ¿a poco no? Ir al teatro, reírte y además que tenemos una gran lección para la vida, está increíble. Miren, esta comedia replantea las relaciones de pareja, conflictos por la convivencia. Mmm, qué interesante suena. Saludos a todos los que se están uniendo, saludos Fabián, Marco, Eder, gracias, gracias por estar aquí. Y, ok, les voy a leer rapidísimo de la obra de teatro que vamos a hablar el día de hoy y vamos a tener el gusto y el placer de entrevistar a Denise Castillo, que la pueden encontrar o ver aquí en Instagram como arroba Dionisa. Pero les voy a decir, les voy a decir justo de que, ay, mira, ya está aquí, le vamos a dar la bienvenida de una vez. La gente entra y todo le voy a decir, en busca de un unicornio. A veces, cumplir tus fantasías más íntimas te pueden llevar al mayor placer o a tu amor o a tu mayor insatisfacción. La compañía Haruki Teatro, Girán Molina, César Martínez y Sergio Iván Domínguez presentan el estreno de la obra teatral En busca del unicornio, original del dramaturgo y director Girán Molina, que se estrenará en el centro, bueno, ya se estrenó, ya se estrenó. En busca del unicornio es, ah, no, 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 ya casi, ya casi, este jueves estrena, este jueves estrena. Ya, yo ya, nada había pasado. En busca del unicornio es una experiencia humorística que invita al espectador a replantearse la manera tradicional en la que se viven las relaciones de pareja, no solo en los conflictos derivados de la convivencia diaria, la costumbre, sino pensando en las nuevas formas de ver la identidad y los roles de género. Muy bien, ya aquí estamos aquí, por favor, hermosa, ¿cómo estás? Ay, pero no te caigas, no te caigas. ¿Cómo estás? Súper bien, Adriana, contenta de verte. Tenía mucho que no, que no te veía, qué gusto. Muchísimo, y yo ya te quiero ir a ver al teatro, porque aparte suena súper interesante y es un tema ahorita, bueno, muy actual. Esto de los géneros, hay ya muchísimos géneros, como que ahorita se está abriendo y respetando todas las diferencias y gustos y preferencias sexuales. A ver, cuéntame, cuéntame por qué llevar esto a una obra de teatro. Pues, mira, justamente, pues, está sucediendo que se está abriendo la plática a diferentes formas de relacionarse y, pues, también de divertirse en pareja, ¿no? Están los grupos swingers que, pues, tratan de explorar parejas monogámicas, salir de la motonía e involucrar a otras personas para divertirse, o no solamente los swingers, sino también, bueno, en este caso, pues, probar con terceras personas que se introduzcan en la relación para meter un poco de variedad y, pues, justamente también, pues, hablar de los géneros, ¿no? Ya ahorita, pues, creo que hay gran contenido imaginario en algunos lugares, pero casi no se aborda en el teatro, o, bueno, nunca lo he conocido en el teatro y es algo padrísimo, pues, porque qué más que una experiencia bollerista que ser espectador de teatro y ir a reflexionar, ir a probar también, ¿no? Sin poner en riesgo tu realidad. Decir, ah, bueno, me interesa. Entonces, pues, creo que es un espectáculo para reflexionar, divertirnos y, pues, el autor Igan Molina lo hace de una manera muy divertida y muy humana, muy, que tú puedas identificarte con algunas experiencias, aunque no estés en esa misma situación de las parejas, pero es algo súper divertido e interesante y por eso me encanta este proyecto. Pues, te felicito justo como lo dices. Hablar de estos temas no se ve en teatro, no sé si todavía por la moral o qué, pero también es algo que todo el mundo hablamos y que estamos metidos en las redes y que buscamos esos temas y hay muchos espacios ya para buscar parejas, pero en teatro no he visto yo tampoco que se aborde tanto este tema, cosa que me parece interesante y padrísimo que sea en el mes del amor y la amistad para poder llevar a la pareja para que se vean esta obra y platiquen del tema, ¿no? Y digan, a ver, ¿a ti te movió algo en lo personal? Dicen que los personajes y los proyectos te escogen en la vida para que aprendas algo, ¿qué fue lo que te dejó tu personaje? Pues, primero, el hecho de decir que las mujeres tenemos el, no quiero usar la palabra control, sino que tenemos el poder sobre nuestro placer, sobre nuestra sexualidad, ¿no? Que también hay otras maneras de ver, ¿no? No necesariamente es que, porque en la fantasía del trío, ¿no? Que es muy común, que vamos a invitar a dos chicas, ¿no? Voy a tener a dos chicas al lado mío, pero ¿qué hay del placer, ¿no? De las mujeres que buscan, ¿no? En la experiencia del placer, ya sea con una sola pareja o en una relación sexoafectiva con más de dos personas o más de una persona. Eso por una parte. Por otra parte, pues, saber que también, pues, estar confundido o aburrido en una relación, pues, no solamente le pasa a una pareja, sino que, pues, siempre hay que reinventarse y cuestionar también acerca de la infidelidad, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, creo que al final ese es el mayor problema de muchas relaciones. No, que la infidelidad no tiene que ver necesariamente con la monogamia, sino con ser honesto, llegar a acuerdos y poder cumplir con esos acuerdos, ¿no? Y, pues, también es algo que vemos en la obra de teatro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tomas decisiones dejando afuera los acuerdos? Ya sea que sean acuerdos abiertos o muy tradicionales, ¿no? Hay siempre un tema de conversación y que, pues, hay gente que le atrae, ¿no? Yo, en lo personal, sí estoy a favor de hablar de las relaciones, hablar con tu pareja, de tus fantasías, de tus deseos. Y, pues, siempre es ganar y ganar, ¿no? En una relación. Eso es lo que yo creo y, pues, me ha motivado mucho a estudiar sobre justo las relaciones de pareja, saber de las chicas unicornio, los jóvenes unicornio, los chiques unicornio también, ¿por qué no? Este, chiquis. ¿Quiénes son las chicas, chiques unicornio? ¿Disculpa? No te entendí ni. ¿Quiénes son las chicas, chiques unicornios? Pues, la chica unicornio es aquella que comúnmente se conoce en el argot de grupos de sexualidad en la que una pareja heterosexual busca a alguien, en su mayoría son mujeres, que estén dispuestas a entrar a la relación de manera sexual, pero sin compromiso emocional, ¿no? O sea, la pareja estable se mantiene como pareja, pero viene una externa, una invitada. Es una invitada y la invitada está de acuerdo, ¿no? Al final es sexo que consienten las tres personas. Y, bueno, hay parejas que también se relacionan no solamente sexualmente, sino afectivamente con una tercera persona. Se llaman chicas unicornio o chica unicornio o chicos unicornio porque son casi personajes mitológicos que hay pocas personas que se atreven a tener una relación de este tipo, sin involucrarse o involucrarse con las dos personas, hombre-mujer, ¿no? O sea, son personas... No, es difícil de confiar. Y se puede no relacionarse emotivamente, emocionalmente, después de mucho tiempo, si tuvieran mucho tiempo que llevan esta relación de tres, este trío, esta terapia sexual, como quieras llamarle. ¿Se puede no llegar a lo sentimental y a lo emocional? Pues, esa es una pregunta que podrán ver en la situación en estos personajes en busca del unicornio, porque en principio esa es la intención, pero pues ustedes van a ver si les pasa a estos personajes o no, ¿no? Porque durante la obra, pues van descubriendo cosas y van transformándose ellos mismos, descubriendo qué les pasa durante esta experiencia, cómo los transforman, ¿no? Cómo transforma a la pareja, para bien o para mal. Ustedes podrán ver y, pues claro, cada persona, cada relación es diferente, ¿no? Dicen justo que esta situación es límite en las parejas, como tú bien lo dices, como una pandemia, una enfermedad grave en algún miembro de la pareja, o ayudan a fortalecer la relación, o de plano a que se rompa. ¿Qué pasa cuando estás con tu pareja, quieres recuperar la relación, el amor, la pasión, el encanto, el juego, y buscas a una persona y no sucede, y sucede otra cosa? ¿Qué tal si uno de ellos se enamora con el personaje unicornio? ¿Qué pasa? ¡Cuéntame! Ah, pues eso, este, no, los invito a que lo descubran en, en la hora, ¿no? También puede, uno ya cuando, este, se adentra en esas experiencias, decir, bueno, si me gustó, no me gustó, tal vez voy a probar con otra persona, este, o me gustó más con, con uno, uno de los miembros de la pareja, que con el otro, y, pues, ahí, este, se empieza a complicar la cosa, ¿no? Y que conste que no hemos visto la obra, pero justo, es un tema súper actual, que sí se platica entre mujeres, que sí se platica con los amigos también, y para los que nos están viendo, los queremos invitar el próximo jueves al estreno, a las ocho de la noche, en el hormiguero, pues, vayan a buscar a su unicornio, y les voy a leer un poquito de la sinopsis, para que vean lo que, de lo que estamos hablando, y ya tenemos una pregunta aquí para ti. Perfecto. Bianca y Pascal, son un matrimonio joven, estable y aburrido, dispuestos a hacer todo lo posible por mantenerse unidos, se dan a la tarea de cumplir una fantasía que implica invitar a su cama a una mujer unicornio. Por definición, una mujer unicornio es una mujer bisexual que está dispuesta a tener un trío con parejas heterosexuales monógamas. ¿Podría ser esta la solución para acabar con sus vacíos e insatisfacciones personales? ¿Es el sexo lo único que une a las parejas? ¿El poliamor es una expresión madura de nuestros tiempos? Estos son los dilemas que tratarán de resolver los personajes de la obra, junto con el público, convertido en un testigo, un espía o un mollerista, que nos encanta a todos, en mayor o menor manera, porque esta es también la forma en que uno aprende, observando. Sin duda, el erotismo forma parte de esta experiencia, en la que todos están invitados a disfrutar de una pieza humorística. En esta puesta en escena actúan Eugenio Maribel, Denise Castillo, la presidenta, un aplauso, Edgar Alonso, con la dirección de Irán Molina, producción ejecutiva y vestuario de Anabel Domínguez, y RP y difusión de Eder Zárate. Del 23 de febrero al 30 de marzo. Así que aparte su día, para que no vayan a decir, ay, ya terminaron la temporada, qué rápido, ¿no? ¿No voy a estar más tiempo? Sí, son solo seis funciones. Y algo más que no se comenta en ese boletín es que hay música en vivo. Uno de los productores es músico, y va a tocar música original para la obra. Entonces, siempre se disfruta mucho más con música en vivo. Entonces, está padrísimo para que vayan un jueves con sus amigas, a sus amigos, su ligue, o invitan a alguien más para abrir la conversación. Y es un lugar bastante agradable en la Colonia del Valle. Tienen un estacionamiento enfrente, hay una cafetería, y después se pueden ir a un lugar rico a platicar o seguir la fiesta. Después de compartir con nosotros esta experiencia divertida, sexy, y pues sí, van de tres en tres, y llegan a la taquilla y dicen que donde caben dos, caben tres, les dan una promoción de tres por dos. Qué padrísima promoción, donde caben... Dos, tres. Caben tres. Ok. Donde caben dos, caben tres, para que les hagan un tres por dos. Padrísima promoción, y me gusta, porque aparte va de acuerdo con la obra, de decir, pues, es real el tema, sucede, no es un cuento, y lo estamos viviendo ahorita en la actualidad. Entonces, les recordamos que estas funciones empiezan este próximo jueves 23 a las 8, en El Hormiguero, que se encuentra en Gabriel Mancera, en 1539, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Y está baratísimo el precio del boleto, la verdad es que sí, uno se gasta muchísimo más en el cine, en las papitas, es más, ni una blusa te alcanza con el precio del boleto, o sea, que no me dan descuentos, vayan, inviten a su amigo, amigue, ligue, o lo que sea, dura una hora y cuarto, y es para adultos. Sí. Oye, ¿qué agasajo tener a la música en vivo? ¿Qué fue para ti lo más difícil de esta puesta en escena y de tu personaje? Pues, ¡ay, qué pregunta! No me la esperaba. La verdad es que he disfrutado mucho el proceso. Había en un principio una propuesta de hacer un rompimiento teatral, y después, bueno, decidimos mejor sacarlo, porque sí era como un brinco, un brinco de un momento a otro, y esa parte como que me ha costado más trabajo. Pero, bueno, todo ha fluido súper bien, ha sido un proceso delicioso, mis compañeros actores son una delicia en escena también, Maribel, Eugenia Maribel y Edgar Alonso, ya son actores experimentados. Eugenia, pues, es argentina, no es conocida aquí en México, y, pues, también, ¿no? El equipo de producción y dirección, pues, ha sido muy agradable todo este proceso, ha ido viento en popa, entonces nos encantará, nos encantará que se sumen con nosotros a esta diversión. A este, 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 esto, montaje, para todos los géneros, porque también esa es otra. Ahorita, para mí, es, creo que siempre hay diferencias sexuales, pero nunca se ha respetado tanto o se ha abierto tanto. ¿Ustedes tuvieron que experimentar, estudiar algo de géneros para este montaje? O sea, ¿aprendiste algo que no sabías que existía? ¿No? Porque aún hay muchos géneros que yo todavía no entiendo. ¿Tú te encontraste con algo así? Pues, sí, porque este es, pues, es una pieza cómica, y, como tal, tiene momentos de stand-up, un poco así. Sí, no, para mí es un escrito muy inteligente, la dramaturgia y, pues, sí, algo único, la verdad. Entonces, nunca lo había experimentado así. Y, claro, hablar de tríos, pues, nunca lo había abordado. Y hay muchas cosas, hay muchas cosas nuevas y que se resuelve muy inteligentemente. Eso es lo que podría decir de esto. ¿Por qué crees que es importante que la gente los vaya a ver? Bueno, primero porque porque hay que divertirse, el teatro es para eso, para reunirnos, ¿no? Tener comunión entre una pequeña comunidad que puede ser de tres, de dos. Por una parte, porque con el humor, pues, se pueden abordar temas difíciles, no siempre es fácil hablar de temas tabúes, ¿no?, como en este caso la sexualidad y los tríos y la bisexualidad, pues, durante mucho tiempo ha sido un tabú, ¿no? Entonces, no son temas fáciles de abordar, pero donde hay humor, siempre es más fácil poder reflexionar y dialogar al respecto. y, pues, van a vernos a nosotros los actores, arriesgarnos, ponerle carnita, mostrar carnita también para nuestros personajes. Entonces, pues, espero que se animen. Aquí no nada más le ponen el corazón, sino también la carnita, la carnita, ¿eh? Sí, sí, sí. También está padre. ¿Tú crees que el teatro ha sido liberador para ti, Julieta, pues, de escena? Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, en lo particular, pues, nunca he hecho un trío, ¿no? Entonces, también para mí es como de, ah, una manera de investigar, de probar. También para mí, ¿no? Como actriz. Y, pues, también para los espectadores, claro que sí. Qué padre. Es cuando uno dice, el teatro, claro, que nos alimenta el alma, la vida y todo lo demás. Hay una pregunta para ti. Dice, Denise, ¿cómo se siente de hacer un personaje así en la obra? ¿Y qué te ha cambiado como actriz? Bueno, es, es liberado, ¿no? Este, poder sacar una parte de uno, porque, pues, siempre como actores, actrices, pues, ponemos parte de nosotros, ¿no? Y decir, bueno, ay, esto me da pena, ¿no? O sea, yo hay cosas que soy penosa en la vida real, pero, pues, ya me subo en escena y digo, ay, ay, este, lo hago. Entonces, sí es liberador. También es como, encontrar empatía con este personaje, que es súper, es hermosamente encantador, con mucha pila, siempre tiene una actitud positiva y, pues, eso siempre se agradece. Me di chance también de vagilar, de disfrutar, sacar mi, mi, mi parte, este, sensual también. Divertida, sexy, qué padre. Ajá. Sí. Sí. Y, pues, si me cambió, pues, todos los personajes, sí, de alguna manera, te cambian, porque te enseñan cosas nuevas, ¿no? Y lo que más importante que me ha enseñado Irene es que mi placer depende de mí. y, este, y, 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 los demás, está padre invitarlos a la fiesta, pero, eh, pues, depende de uno estar, eh, sentirse satisfecha. Sí, ya te quiero ir a ver, quiero ir a ver esta obra, porque aparte, en estilo de comedia, seguro, 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 es divertidísimo ver estos personajes, cómo buscan algo, y cómo se meten en conflictos, y luego, cómo salen de ahí, está fácil. Oye, se pasa rapidísimo el tiempo cuando está muy entretenido el tema, te agradezco mucho, pero quiero que, eh, nos digas unas últimas palabras, nos inviten, nos recuerden la fecha, los horarios, quién están, y así, para poder cerrar esta bonita entrevista, y para que todos, todos los que nos están viendo, vayan, y les recuerdo que esta entrevista se queda grabada en Instagram, y es muy fácil compartirlo, compartirla en Facebook, en Twitter, por WhatsApp, para llenar el teatro, de verdad, piensen que la pandemia, hizo que muchísimos teatros cerraran, hay muchísimas familias, que viven de eso, no solo los actores, está el director, el escenógrafo, el escenarista, los que limpian el teatro, el de taquilla, en fin, hay muchísima gente, entonces, yo se los agradezco, que vayan al teatro, este jueves a las 8, paguen su boleto, que de verdad, está baratísimo, y aparte, se la van a pasar increíble, invítanos, por favor. Sí, pues, los invito, con muchísimo placer, en Busca del Unicornio, escrita y dirigida por Irán Molina, está producida por, por Sergio Iván Domínguez, que también toca en vivo, por César Martínez, y este, ¡ay! y este, también, actúan Maribel, Eugenia Maribel, Edgar Alonso, y, está, Anabel Domínguez, también está como nuestra diseñadora, de vestuario, y producción, estamos los jueves, a las 8, a partir del 23 de febrero, hasta el 30 de marzo, y, también pueden conseguir sus boletos, por Boletópolis, o directamente en taquilla, en Gabriel Mancera, 1539, Centro Cultural, El Hormiguero. Y recuérdanos, esta maravillosa promoción, que es, si llegan a la taquilla, abren una hora antes, y dicen, donde caben dos, caben tres, les dan un descuento, tres por dos, ¡qué padre! ¡qué padre! Yo nada más, por ir a la taquilla, decir eso, ya muero de ganas de ir, y seguramente, nos lo vamos a pasar genial, Denise, muchas gracias, estás guapísima, ya te quiero ver en el escenario, quiero ver que tanto lo disfrutas, lo gozas, y que hay de mí, que se refleje por ahí, o que me saques de dudas, por favor. Sí, claro Adriana, te espero con muchísimo gusto, me va a encantar verte por ahí. Pues muchas gracias, y nos vemos por allá un jueves, y ten linda, linda noche. Igualmente. Bye. Gracias a todos.